Bueno, esta es la cámara portátil. Teto, feliz día. Gracias. Tenés muchos seguidores en Facebook, de verdad, ¿eh? Sí, me acabas de mandar un mensaje que dice mandale saludos al Teto en representación de todos porque es el único que conocemos. Ah, buenísimo, bueno, muchas gracias. Me agradecido por acordarse del día de hoy y, bueno, un abrazo para todos los colegas. Mostrara a la gente qué haces vos, cuál es la cámara que vos manejás y qué haces en el aire. Una portátil. Tengo todo el sistema que se puede utilizar a hombro, la cámara que se puede levantar. Ah, vos sacás la cámara, todas las vueltitas que las sacás. Sí, cuando hacemos así, no sé si. Movimiento famoso de nuestra hija. Bien, y de los panelistas, ¿cuáles son tuyos siempre? Siempre tenemos aquí a Marcela. Marcela, sí. Con un enrefe, ahí sí, Marcela enrefe. Sí, ahí está. Sí, sí, perfecto. Y a Dani. Sí, Laju. Y a Pablito Laju. Perfecto. ¿Qué son mis cámaras? Este, no, vengan a hacer lo uno. Han comentado unos cuantos años que estamos. De incluso desde siempre, el primer día. Yo dije, ¿qué? Sí, yo te amo. Sí, yo te amo. Con Jorge, con Jorge. Con Jorge desde antes. ¿Tiene canal? También, porque arrancamos mejor. Vamos, al aire. Un beso. Felicidades. Vamos, besos.